Y ahora, los clásicos en la historia. Agosto 18. En 1978, la banda The Who edita el álbum Who Are You, última producción con el baterista Keith Moon, quien murió un mes después. Al año siguiente, en 1979, la banda Chic llega al número uno en Estados Unidos con el tema Good Times. Para 1984, el tema Curl Is Whisper llega al número uno en listas de Reino Unido. En Estados Unidos, el tema está atribuido al dueto Wham!, pero en el resto del mundo es lanzado como el primer sencillo de solista de George Michael. En 1986, el grupo Bon Jovi lanza su tercer álbum, Slippery One Wet, con éxito internacional vendiendo 28 millones de copias alrededor del mundo. En el 2012, muere en Los Ángeles, California, el cantautor Scott McKenzie. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM